Tú y yo tenemos cuentas pendientes, te esperaré en la metrotorre, oh, y con tal de asegurar que vengas, ayúdenme por favor, burro, burro, me hagas esperar, burro, burro. No me digas, notas de lo asombroso que soy y finalmente entraste en razón. ¿Por qué? Pero ya te olvidé. Estás siguiendo. Esta es la última vez que te burlas de mí. ¿En serio eres patético? ¿No hiciste? ¿No querías entrevistar a Samori? ¿Creíste que eso era divertido, eh?